¿Qué vamos a hacer entonces el día de la fecha, la I? Habíamos dicho que íbamos a utilizar las endivias para hacer el plato del día de hoy. Exacto. Si no conseguimos endivias, señora, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué se puede usar? Podemos hacerlo con zucchini. Ah, zucchini. Sí. Lo único que deberíamos hacerlo para que se cocinen bien es hacerle un pequeño corte, una incisión sobre los zucchini para que el líquido los cocine adentro, porque lo vamos a pochar en líquido caliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer con las endivias si conseguimos es cortarle un poco el cabo de abajo. Esto es porque es muy amargo. Para reducir un poco el amargor se lo vamos a cortar. Yo lo voy a dejar acá, pero no cortemos más que eso porque se nos van a desarmar todas. Porque es como una lechuga, tiene la misma estructura que la lechuga. Entonces cortamos un poquito para que se reduzca el amargor y la reservamos ya ahí. Con eso es suficiente. Yo voy a cortar estas tres. Entonces, fíjate como ya las hojitas empiezan a desprenderse inclusive cortando solamente eso. Yo voy a tratar de mantenerlas y ya las vamos a cocinar. Para cocinarlas, lo que vamos a hacer es un poco... Yo tengo caldo ya caliente. ¿Un caldito de verduras? Un caldo de vegetales. Vegetales. Y una olla que estoy calentando. ¿Para qué? Porque lo primero que voy a hacer es agregar sobre esta olla un poco de vino blanco. Al estar caliente, el vino va a empezar a ebullir y va a hacer que el alcohol comience a evaporarse. Le faltaba todavía un poquito de temperatura a la olla, pero de esta manera vamos a lograr que el alcohol se evapore y no nos quede en nuestro líquido. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Y como siempre, Laggy, agregamos la sal después de probar el caldo. Porque no queremos que se nos pase la preparación de sal. Así que bueno, vamos a agregar ahora el caldito, que yo ya lo tengo caliente. Vamos a agregarlo sobre esta olla. De esta manera. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Vamos a apagar esa hornaza. Y ahora vamos a ir agregando las endivias dentro de nuestro caldo. Estas endivias que son pequeñas, yo las voy a cocinar aproximadamente unos 7 minutos. 7 minutitos. Si fuesen un poco más grandes o si conseguimos zucchinis, podríamos cocinarlos unos 10 minutos hasta que están bien blandos. Una vez que esto quede bien cocinado, vamos a pasar al próximo paso que es el gratinado. Las vamos a envolver con jamón. Con el caldo residual que nos queda acá, vamos a hacer una reducción a la que le vamos a agregar leche y fécula. Bien. Y eso nos va a ayudar a tener, digamos, como un caldito que va a acompañar nuestro plato. Una especie de salsa. Y el plato ya prácticamente va a estar terminado. ¡Qué hoy facilísimo! Es un plato verdaderamente simple, pero a su vez es versátil y muy rico. Bueno, facilísimo. Facilísimo, facilísimo. Para recibirlo con una receta light a la vaca, que tiene que comer cosas livianitas y muchos vegetales. Así que una bienvenida para él. Bueno, muy bien. Vuelvan un ratito. Dale.